Sí, mira, para mí es un gran orgullo de estar acá porque la sonrisa de un chico y la felicidad de ellos cuando vienen no tiene precio. Yo trato de colaborar en todo lo que más se pueda, se buscan donaciones, tengo el orgullo de que me hayan elegido la madrina del merendero, así que bueno, es doble la responsabilidad que me tomé y lo hago con mucho cariño. Solo le pedimos a la gente la colaboración porque nosotros nos sostenemos solamente de colaboraciones de la gente. ¿Cómo hace la gente para colaborar? Puede llegarse al merendero General López 261 o comunicarse al celular de Liliana o al mío que es 3464-541-699. Puede colaborar con lo que quiera. Con lo que quiera, lo que más siempre necesitamos es azúcar, leche, los chicos aceptan mermelada, que le vamos haciendo mermelada, galletitas, leche, picadillo. Digamos, le tratamos de variar un poquito la merienda a ellos para que tengan distintas cosas para comer. Y la verdad que, bueno, solo le pedimos a la gente que nos siga acompañando como lo han hecho hasta ahora y vamos por mucho más porque esto no queremos que sea solamente una leche, nada más que una leche. Queremos, como dijo Liliana, una contención, que las familias sepan que sus hijos están en un lugar ubicado. Tenemos muchos proyectos, muchos proyectos, todo lleva su tiempo, pero vamos por muchísimos, muchísimos más y, bueno, seguir esperando la colaboración de la gente que eso es lo que nos puede seguir ayudando.